En principio, el objetivo de esta Secretaría es tratar de descentralizar el hospital. Nosotros necesitamos fortalecer lo que es la atención en los diferentes centros de atención primaria de la salud. Nos encontramos con periféricos completamente despoblados de profesionales y de médicos, de enfermeros. Nuestra idea es, en la medida que se resuelvan las cuestiones estructurales, arrancar con todo, con eso. Al menos tratar de garantizar atención médica de lunes a viernes y servicios de enfermería. Con eso estaríamos en un promedio de aproximadamente 240 pacientes mensuales, cosa que ahora se están viviendo 15, 20, 30 pacientes en los periféricos. Tenemos un médico pediatra, tenemos un médico adulto y la llegada o la afluencia de pacientes son de 80, 90 y 130 pacientes por día entre adultos y pediátricos que llegan a la guardia del hospital y CAI. Y eso es producto de la falta de contención en los centros periféricos de salud de la ciudad de Patagones. Obviamente que, como les dije, el problema salarial es lo que hemos tenido desde el primer inicio de gestión. No nos ha permitido poder avanzar en una cuestión operativa de organización. Se han incorporado personal médico a lo que es el servicio de cirugías. Tenemos cirugías atrasadas, una enorme cantidad de cirugías atrasadas. Con un único quirófano funcionante, al menos por ahora, en donde todas las especialidades deben formar parte de eso. Nuestra idea es tener un quirófano alternativo para poder, de alguna manera, aumentar la enorme demanda y satisfacer la enorme demanda o resolver la enorme demanda de pacientes quirúrgicos que tenemos. El reclamo de enfermería, quiero decir y aclarar, es completamente legítimo. El sueldo no alcanza y veremos desde esta gestión de ir mejorándolos progresivamente. Tenemos que mejorar la coparticipación. La coparticipación cayó 5 puntos en los últimos 8 o 9 años y eso influye negativamente sobre el presupuesto a salud.